Hola Lucas, mi audiencia en una transmisión en vivo dice que si puedes hacer un rap en donde hagas competencia entre Juan Villalbazo y Víctor Robles Webb a ver quién llega primero a los 100.000 subs, un rap tipo como PewDiePie contra T-Series ¿Qué te parece? Hola Víctor Robles, yo soy Villalbazo, estás preparado para estos latigazos tengo más suscriptores, me siento estafado, me ponen al lado de un hombre acabado tengo el potencial que estaría necesitando, una audiencia en visitas, incluso programando de la arena de lo que hago podría cansarme, pero la arena de vos, voy a ser amable porque analizas webs que sujeto agradable tiene, varios videos siendo muy amigales pero te olvidaste un problema y no olvidarle porque no analizas la forma de superarme ¡Ah! Cierto que no podés, estás buscando trabajo como developer web pero nadie te acepta porque no entendés que si haces clickbait más estúpido te ves lamentablemente pensé que era 40 y que alguien con más visitas crezca rápidamente pero los resultados junto con la gente acaban de elegir a un nuevo gran intendente después de unos días sepa, joder, ver que si seguimos estas caras ya te acaba la cara de cada capa de capa con cana que van en cana viendo como este pana ya está por perder por perder, por perder, ya está por perder por perder, por perder, por perder, ya está por perder por perder, por perder, por perder, ya está por perder por perder, por perder, por perder, ya está por perder yo soy Víctor Robles, también programador, pero en mi diferencia yo soy mucho mejor me desinfocazaba a mí, no podés ser tan traidor en todos tus videos parecerme admirador quiero que sepas que tú acabas de empezar te quité toda mentira, muy fácil de comprobar alguien necesita vista si me vuelve a mencionar ahora decime, ¿a qué tenía que superar? en tu gente se cree que soy mejor programando incoherente el que cree algo tan alocado llega primero que yo y solo doy un tarado que casi no abre una caja ni con su amigo al lado mi presencia es la esencia que están necesitando y tu audiencia y mis bienes y me viven nombrando en todos tus lives se la pasan mencionando el nombre de Víctor Robles, el hombre que ha ganado genero tallo con cada oración es algo irrecuperable sin su evolución que no puede curar a poco su condición ya ríndete que dos caras o quien ganó esta ocasión si seguís hablándome te voy a dar un piñón y tu hueso crena él va a tener una gran lesión te opinas de Víctor Robles, yo no pedí tu opinión si no llego a los cien mil, primero llego al millón gracias Víctor Robles por esta colaboración ambos llegaremos juntos o quizás no es mi misión ahora te dedico unas palabras para terminar esta canción y quien dice que gane el mejor eso no es todo brother ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!